Biden tiene frustraciones por parte de su trabajo. Bienvenidos a las noticias de última hora en YouTube. Hoy en el menú, hablaremos sobre la posible tensión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris. Según dos reporteros de Reuters que citan a exfuncionarios anónimos de la Casa Blanca, Biden estaría frustrado con Harris. Estos exfuncionarios afirman que Biden no cree que Harris pueda vencer a Trump si fuera la candidata demócrata en 2024. Además, la describen como alguien que no se compromete con temas importantes y demasiado vacilante. A veces, ve una cita de una fuente anónima y se pregunta si una fuente realmente lo dijo o si la fuente se caracteriza con precisión. El término una fuente del gobierno de EU podría abarcar a un secretario del gabinete, a un burócrata de bajo nivel o a un conserje. Diablos. Una fuente de la CIA podría ser el veriste de Starbucks en la sede de la agencia o el empleado detrás de él, mostrador en la tienda de regalos de la agencia. Aunque no se conocen las fuentes que hablaron con Reuters, se cree que son confidentes de Biden debido a la estrecha relación que tienen con él. Es importante mencionar que a veces las citas de fuentes anónimas pueden ser difíciles de comprobar y pueden ser inexactas o incompletas. En cualquier caso, esta noticia ha generado gran controversia en los medios y las redes sociales. Es comprensible que Biden pueda sentirse frustrado con el trabajo de su vicepresidenta, pero también es importante recordar que Harris ha estado en el cargo por menos de un año y ha asumido grandes desafíos en temas como la inmigración y la reforma electoral. Harris, por su parte, ha expresado su lealtad a Biden y ha dicho que trabaja en estrecha colaboración con él en la implementación de políticas y decisiones importantes. Esperamos que esta noticia sea analizada y discutida de manera objetiva y que se considere el contexto completo antes de sacar conclusiones apresuradas. Manténganse atentos a las noticias más importantes en YouTube y no olviden suscribirse para más contenido de calidad.